Música Devorándose las tierras cortas Anda un prieto en la cuadraya aquí Una fiera pa' quebrar las puertas Si Loreta no la tienen fácil Al pingüino le sobra postura Bajo el cuido de Antonio Mares Música Les tumbó el terrorista piedrero Cuando los jugaron de postrillos Ahí los reyes llegaron al precio Eran Frankie, Kilicri y su hijo No más pa' que se den una idea Más de veinte ha ganado el pingüino Música Ganó el rey de doscientas cincuenta A cuadra imperial y sierra brava Los dejó parados en cajones Les dio luz en la pura quebrada Después a una sexteta y en ferret Fue a tumbar a una leona enrachada Música A la cuadra Huitrón y Macías El pingüino mostró su poder Doscientas setenta y cincuenta en Gualer Y no pudo el enano cartel Y en los pinos en tercia al Popeye Cuadra y aquí traía más nivel Música Lo llevaron de nuevo a los pinos Con el piojo ganó una quinteta A la liebre de cuadra tres hace Fue a ganarle hasta doblintejas Y en el coyote cambió su nombre La cabeza metía el quematierra Música Muy activo el pingüino en abiertas A las cien yardas les salió el modo Los reyes decidieron cuidarlo Y cazarlo en los terrenos cortos Ya no era necesario forzarlo Porque sus cascos ya valen oro Música Fue de Maidens la cuarta de temperes Presentó a la trece cuadramilo A la reina quitó la corona Y de paso le quito a Luis Mico En los lomos del pie Y aquí está aquí al lado Contra de la bala la comprobada Mantilla color rojo Este bonito caballo Que por nombre lleva un champurín Cuatro al chingue Jugando con ese Con ese otro caballito Este es el bici de con el viejo corazón De su pastora el señor Gerardo Lovalle Médico de profesión Bueno, doscientos veinticincuenta Doscientos cincuenta balas Doscientos cincuenta balas Para la bala El whisky Con el viejo corazón Para la la comprobada El chapulín de cuadra El chingue El chingue El chingue El chingue El chapulín El chingue contra el Luis de Calaviejo y a los Bacajones también el Chaplea lejaron si bien el Chaplea y a los Bacajones devorándose las tierras cortas anda un prieto en la cuadra y aquí una piedra pa' quebrar las puertas si lo retan o la tienen fácil al pingüino le sobra postura bajo el cuido de Antonio Mares les tumbó el terrorista piedrero cuando los jugaron de postrillos ahí los reyes llegaron al precio eran Frank y Kilicri y su hijo no más pa' que se den una idea más de veinte ha ganado el pingüino ganó el rey de doscientas cincuenta a cuadra imperial y sierra brava los dejó parados en cajones les dio luz en la pura quebrada después a una sexteta y en ferre fue a tumbar a una leona enrachada a la cuadra buitrón y Macías el pingüino mostró su poder doscientas setenta y cinco en Gualer y no